Música Hey que tal amigos youtube Bienvenidos a este nuevo video para el canal Que onda con este min What the fuck Este vato me quiere violar Bueno chicos bienvenidos al episodio Número 6 De nuestra serie Llamada Mexiland Y bueno este Este compa carga el tridente En mano eh a ver donde esta Uy perdón perdón compa perdón perdón El de cracks De cracks Trae un este un tridente What the fuck Bien chicos hoy estamos En el episodio número 6 de esta gran serie Survival y bueno Este por acá de hecho Camilo Bueno creo que este cadete Creo que es el que anda secuestrando A mi caballo porque acá dice Tu caballo esta Secuestrado y Por acá dice Esto es una ilusión XD Este bueno Encontré unos letreros Aquí adentro de cadetes Supuestamente Eh pero no se si Fue de el realmente chicos Y bueno pues Hay varias personitas Jugando por ahí chicos Creo que son bastantes Personas de hecho Pero bueno En esta ocasión lo que quiero Hacer es Bueno vamos a quitar esto Porque a este Uy 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 no voy a quemar En mi casa gente Este arco me lo dio también En un compo por ahí No recuerdo quien fue exactamente Una disculpa Vamos a quitar estos bloques De aquí chicos Este hoy lo que vamos a hacer Es tratar de decorar un poco Lo que es la parte de abajo Chicos Este Para seguir avanzando Lo que vendría siendo La construcción de abajo Chicos Porque ya es que Quiero tener mis zonas De cofre y demás Así que pues Bueno Esta casita nada más Es como que base chicos O sea Aquí posiblemente Haga pues Una sala O algo así chicos Y pues mis cosas Importantes Y demás Van a estar aquí Lo que es en este cuarto Bueno en este cuarto No lo creo Vamos a hacer más cuartos Chicos Hacia abajo O hacia los lados No se Pero todo va a estar Debajo de la tierra Por así decirlo Este bueno Creo que voy a quitar Un bloque más Porque este Pero creo que no tengo Este un hacha Vamos a hacer un hacha chicos Porque ya no tengo Ok Perfecto Y lo ponemos acá Donde estaba el pollito Bien entonces Vamos a quitar este Y vamos a hacer escalera Para ponerlas Volteadas Ahorita van a ver Como chicos Quitamos este Perfecto Y quitamos Este también de aquí Porque Está mal Ok Entonces quitamos Este gente Y colocamos Entonces La Este Lo que vendría siendo Los tablones Por aquí Y por acá también A ver Perfecto Entonces vamos a hacer Lo que vendría siendo Antorchas Y los escalones Chicos Para ponerlos volteados Ok Aquí tenemos Perfecto Con eso creo que está bien Ok Entonces lo que quiero hacer Es esto chicos Quiero ponerlos así Para que se vea Pues más elegante esto Lo ponemos aquí también Y vean No sé Ya le da como Un toque más Elegante Podríamos llamarle No Este bueno A ver No 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 Que onda Que onda Esto lo voy a quitar Perfecto A ver Vamos a ver Si lo podemos poner Como se veía así Se ve bien No Se ve bien gente Creo que lo voy a dejar así Pues aquí también Lo vamos a poner Porque no Perfecto A ver Vamos a ver Como es que se ve ahora Si así lo vamos a dejar Y para que no se vea tan mal Vamos a colocar antorchas De este lado Le ponemos un bloque Por acá gente A ver Bajamos esto entonces Y las antorchas Las ponemos por acá Perfecto Entonces ponemos Aquí tapamos esto Y Ponemos la antorcha Por aquí Para que se vea elegante Chicos Para que se vea Genial eso Entonces A ver Entonces ponemos La otra por aquí ¿No? ¿Por dónde estaría bien? Creo que por aquí Estaría bien chicos O no se No se Si lo voy a poner Por aquí Para que también Este al umbral Lo que vendría siendo La escalera Chicos Perfecto Y entonces Lo colocamos Aquí Ok Ahí está chicos Creo que se ve bastante Elegante esto ¿No? Que se vea Es lo que quiero chicos Que se vea un poquito elegante Lo que vendría siendo Pues mi casa Para que pues más o menos Ahí no se vea Tan este Tan oscuro ¿No? Y bueno Vamos a bajar Vamos a entrar A lo que es de este lado Y Bueno De este lado También ya comencé Lo que vendría siendo La decoración Chicos Aquí lo que quiero hacer Es colocar escaleras Igual así chicos Para que le de este toque Posiblemente lo haga En Bueno Yo creo que No sé si quedaría bien Hacerlo en Todo lo que es La zona esta chicos Vamos a ver Cómo es que se ve Quitamos ¿Dónde tenemos Este La hacha? ¿Dónde la dejamos? Aquí está Perfecto Vamos a quitar este Para ver cómo es que se ve chicos Y lo vamos a colocar También de este lado Para Visualizar desde lejos Para ver cómo es que se ve A lo mejor se ve bien A lo mejor no Así que necesitamos checar eso A ver cómo es que se ve Se ve Creo que se ve bien Chicos Creo que se ve bastante bien Así que así lo vamos a hacer chicos De hecho este cuarto No sé para qué lo voy a ocupar Creo que está como que muy grande Así que no sé qué Pues no sé para qué lo podamos ocupar gente Ponemos por acá Estoy pensando en qué podríamos usar este cuarto Chicos No sé No sé Está muy grande Así que no tengo en mente Como para qué utilizarlo Pero bueno Ahí vamos a meter decoraciones Y demás Para que se vaya viendo Ay ¿Qué pasó compa? ¿Este puño qué? ¿What the fuck? No sé por qué lo mató Pero Vamos a colocar antrochas aquí Para que también esté alumbrado chicos Porque No quiero que Este Aparezcan mobs aquí Bien también voy a quitar lo que es el techo gente Para colocar lo que vendría siendo Este Madera de esta ya no voy a colocar Creo que voy a colocar este Cobblestone Para que se vea más genial Creo que se va a ver bien Creo que se va a ver bien chicos No No lo he visto O sea no sé si se va a ver bien Pero imagino yo que sí chicos Así que bueno Lo que vamos a colocar chicos Es Cobblestone Vamos a ver ahorita Si queda bien con Con piedra O sea nada más así Bueno aquí se llama Dokin Pero creo que antes Se llamaba Cobblestone Creo Creo Vamos a colocar entonces Por aquí perfecto Vamos a ver si Este Así se ve mejor chicos Que Bueno con la textura Si le queda bien En el juego original No sé Si se viera Pues bien esto Pero Con esta textura Así que le da como Que un toque Rústico Y Me gusta Me gusta A ver Lo vamos a colocar acá Perfecto Entonces Creo que se ve bastante bien Vamos a tomar todo esto Perfecto Ok Creo que se ve bastante bien chicos Así que vamos a hacerlo Todo igual Aquí hay un poquito de carbón chicos Necesitamos un poquito de carbón Porque no Para hacer las antorchas Entonces Quitamos todo esto Y bien Gracias por el apoyo chicos Que ha tenido Lo que está haciendo Pues la serie survival La verdad es que Este Muchísimas gracias A esas personas Que pues comentan Los videos Y pues Nada chicos O sea yo les agradezco Un montón Que pues comenten Los videos A veces no No respondo Por el hecho De que Este A veces no me da Mucho tiempo chicos O sea subo el video Y pues me salgo De youtube Y pues ya no Este Así que pues una disculpa Normalmente si comento Ahí en los Bueno si Si respondo Los comentarios chicos Pero Este Últimamente si He tenido como que Muy poco Muy poco tiempo Para hacerlo Pero bueno Este A ver si Por ahí ya en este episodio Pues ya me da un poquito De tiempo Para Pues comentar sus Este Bueno básicamente Para responderles ¿No? Porque a veces me hacen Preguntas y demás Así que Vamos a seguir Colocando lo que voy a ir Haciendo Este Adolkin Chicos De este lado Que La verdad es que Me está gustando Mucho Esto Esta dinámica Que estoy haciendo De construir Debajo De De lo que es Pues una base O sea de Mi propia casita Que está afuera Este Siento que está Más épico esto Y básicamente Esto lo hago Por el Ay por Dios Básicamente esto lo hago Chicos Porque Siento que si hago Varias construcciones Arriba Pues podría llegar Una persona A quemarme La construcción Y la verdad es que Pues no quiero eso O sea no quiero Que me quemen Todo lo que Pues yo Me cuesta ¿No? Hacerlo Y pues básicamente No quisiera chicos Eso pero Pues bueno Ahí dice Blaze Así no A MitoGamer Estos vatos ya andan En el este En el Nether Y pues nosotros Todavía no gente Así que Posiblemente ya no Higa nada que Explorar cuando nosotros Pues ya Llegamos a un episodio Donde Podamos ir chicos Pero bueno Este Ni modo Es un Rams Así que Estos vatos juegan Todos los días No sé Imagino que saliendo De la escuela Ya entran Y se ponen a jugar Porque estos vatos Ya tienen un Pinche pueblito Ahí abajo Que la verdad Está genial La acabo de explorar Y está bastante épico Este Vamos a quitar Toda esta tierra Entonces A ver Perfecto Quitamos todo esto Oh que pedo Con este vato Como que quería escarbar Hacia acá abajo Este vato Si vean Ahí escarbó varios Este Como que quería venirse Hacia acá Lo voy a tapar ahí Chicos Porque Bueno No quiero que Salga otro por ahí A ver Por Dios Quitó este Perfecto Quitamos este Entonces Y bien Quitamos por acá Este vato cayó Algo raro Como que Quería verme O sea Quería saber Donde estaba Y empezó a quitar Ahí bloques Este Ya está grabando Este Ya está grabando Dice No sé qué onda Bien Vamos a entonces Colocar este Adokin Chicos Perfecto Creo que se ve Bastante bien La verdad es que Me está gustando Como se está viendo Con la textura Gente Con la textura Porque no sé Como es que se vea Con la textura Original del juego O sea Me gusta como se ven Las piedritas Esas La verdad es que se ve Bastante genial Y como este Techo Pues queda Bastante épico ¿No? Voy a jugar Con los Este Con los bloques Chicos Porque me gusta Darles Como que toques Diferentes Así que Es lo que voy A estar haciendo Y bueno Vamos a quitar Esta zona De aquí Que nos faltó Perfecto Muy bien Chicos Muy bien Muy bien Perfecto Quitamos esto Y creo que Ya no tengo Este Hacha ¿O sí? Así tengo aquí Perfecto Entonces vamos a quitar Esta madera Que está aquí Porque Si que no A ver Aquí estoy Bueno Esto no recuerdo Quien la puso Pero bueno Pensaba que el techo Pues el compañero Pensaba que el techo Iba igual también Pero este No compañero La voy a colocar De adoquín Bueno Esto lo hice De última De última Hora Porque la verdad es que Iba a decir De última noticia Esto lo hice De última hora Gente Porque Pues nada O sea Yo soy de estas personas Que dicen No sé si colocaré Esto O esto O esto Y voy colocando Un bloque Tres bloques Para ver como se ve Y pues así Entonces vamos a limpiar Esto de aquí Y vamos a terminar Lo que vendría siendo El techo Y para irnos De este lado Chicos A quitar Esa zona Bueno Esa pared De ahí Para colocar Por Dios Escucho un zombie Están matando Un zombie Estos vatos Perfecto Perfecto Quitamos Quitamos Este bloque Que no sé De qué es Chicos Y a ver Perfecto Queda uno Ok Ok Entonces colocamos Este ladoquín Y bueno Básicamente Queda bastante genial Y además O sea Es ladoquín Chicos El ladoquín Pues en todos lados Hay O sea Me sale barato El techo Así que Pues eso me encanta También O sea Se ve genial Y nos sale barato Pues Hay que aprovecharlo Chicos Así que Terminamos de aquí Y quitamos Este último Y bueno Los vatos Andan allá arriba No sé Qué trama Bueno Vamos a quitar Este techo Bueno Este techo No Esta Esta pared Gente Para colocar La que vendría Haciendo Ya la Este La madera Para que todo Este parejito Porque no me gusta Eso de que Queremos un lado Y o sea Me gusta Terminar todo Bien parejo Así que bueno Vamos a colocar Ya no sé Ni qué digo Gente Así que una disculpa Por ahí Bueno A veces como que Me quedo así Y do Y empiezo a hablar A lo loco Pero bueno Ya saben No es Normal Saben chicos Ya estoy Como que Acostumbrado A eso Gracias compa Por ayudarnos A ver entonces Vamos a colocar De madera De ruble En las esquinas Gente Para que se vea Pues para que se vea Este contraste O como es que Podríamos decirle Bueno No sé chicos Pero lo vamos a colocar Aquí así Para que se vea Pico Para que se vea Genial Muy bien Entonces Entonces vamos a dejar Aquí algunas cosas Porque ya Pues ya estoy cheto Aquí ya no me entra Nada chicos Esto lo dejamos aquí Quitamos esto Perfecto Y que íbamos a hacer Ya se me olvidó Que íbamos a hacer Que íbamos a hacer Ah si si Ya me acordé Ya me acordé Gente Y vamos a hacer Las escaleras volteadas Perfecto Ok Hacemos varias Por acá A ver si nos da tiempo Chicos De irnos A lo que me diría Bueno A lo que me diría Haciendo Este Ir aplanar Chicos Tengo mucha Parte por aplanar Allá afuera Así que Bueno Tenemos mucha chamba Chicos Así que Bueno Tenemos que Moverle Vamos por acá Perfecto Se ve bastante Genial Creo que si Le da un toque Épico Así que bueno Vamos a Colocar esto De aquí Y nos faltaron Chicos Nos faltaron Este más Más escaleras Pero No hay bronca Vamos a hacer más Vamos corriendo Perfecto Y entonces Hacemos más Chicos Creo que No se está bien Tenemos 24 Creo que Sí Creo que con eso Nos puede alcanzar De hecho Creo que Hasta nos puede Nos puede sobrar Ok Perfecto Bien Y bueno Ya empezamos Hacer la limpieza De lo que Vendría siendo El Rams Compass Porque Ya comenzaron A Estarse quejando De los robos Así que Ya comenzó La primera limpieza Del Rams Este A como A como yo Vaya 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 Viendo Acabando Los robos Es como Voy a estar Dejando De Pues Básicamente De sacar Personas ¿No? Este Creo que Se ve bastante Bien Ya chicos Voy a quitar Este Porque Ahí está Esta Así que Como Que No No Va Aquí Entonces Lo vamos A colocar Acá Perfecto Y Esta La voy A mover Hasta La esquina Más o menos Así Para que Este Todo Alumbrado Entonces Yo creo Que Ya está Terminado Aquí Chicos Estoy Pensando En Que Pues Este Dice De cracks Dice Soy El paparazzi Mexi Jaja Bueno Chicos Entonces A ver No sé Que más Hacer Aquí No sé Para qué Utilizar De hecho No sé Para qué Utilizar Este Cuarto Chicos Así Que Creo Que Hasta Aquí Lo vamos A dejar ¿No? Lo que Vamos a Hacer Ahora Es Básicamente Bueno Desde ahí Voy a dejar El cuarto Voy a pensar A ver Qué Hacer En el Siguiente Episodio A ver Si Lo Decoramos De Alguna Manera Y Pues Ahorita Vamos A A colocar Tierra Así Que Pues Yo Creo Que Es Lo que Vamos A hacer De Momento Aquí Tenemos Bastante De hecho Tenemos Bastante Tierra Ok Bien Entonces Vamos A acomodar Aquí Chicos Y Este En lo Que Pues Pienso En el Siguiente Episodio Para Pues Ya Este Comenzar A decorar Allá Dentro Chicos Porque Cuando Estoy Este Grabando Pues Como Que No me Concentro Mucho Así Que Pues No Le Pongo Mucha Atención Pero Este Que Dice Por Acá Cadete Está Bien No Me Compré En Pan Creo Que Está Vendiendo Pan El Vato O Algo Así Bien A ver Entonces Vamos A colocar Chicos Por Aquí Mucho Este Mucha Tierra Porque Quiero Llegarle Más O Menos Más O Más Hasta Ahí Yo Creo Yo Creo Que Hasta Ahí Chicos Tampoco Es Que Está Ahí Estaría Bien A ver Acá El Compa Nos Quiere Nos Quiere Ayudar Así Que Gracias Men Yo No Puedo Poner Bloques Compa A ver A ver Perfecto Chicos Entonces Quedaría Más O Menos Así Vamos A Quitar Esto De Los Control Dividido Perfecto Y Para Colocarlo Que Andría Haciendo La Tierra Más Más Bien No Este Bueno Chicos No Se Si Vaya Estar Agregando Más Suscriptores Que Pues Estén Llegando Porque Han Estar Llegando Más Suscriptores Nuevos Este Voy A Tomar Un Poquito De Bueno Voy A Pensar Chicos Básicamente Si Metemos Más Suscriptores O Le Paramos Un Poco Hasta Que Se Calmen Los Control Ya Empezaron A Quemar Las Casas No Se Realmente Por Que Ganan Con Estar Haciendo Maldades Chicos Osea Esto Es Un Rams Para Convivir Con Personas Y Pues Osea Me Hacen Mal Plan Que Este Que Empiecen Pues A Este Obviamente No Son Todos No Son Todos Los Que Hacen Eso Pero Si Que Hay Muchas Personas Que Hacen Eso Y Pues Bueno Uno Nunca Sabe Quien Es Y Quien No Así Que A veces Uno Decide Por Eso Bueno Por Ese Motivo Uno Luego Decide Cerrar Mejor El Rams Porque Obviamente Nunca Se Entera De Quien Es El Malo O Así No Básicamente Por El Meter En Cualquier Momento Le Vamos A Poner Que Si Se Pueden Meter En Cualquier Momento Y Pues La Verdad Es Que Pues No No Estás Chido Chicos De Que Robben No A Ver Ya Se Me Fue La Onda Entonces Vamos A Ver Si Yo Creo Que Hasta Ahí Estaría Bien No Ya Lo Que Nos Quedaría Sería Como Aplanar Esta Zona De Acá Chicos Porque Si Que Nos Falta Por Acá Aplanar Como Que Yo Creo Que Otros Cinco Bloques Hacia Allá No Yo Creo Que Si Así Que Ya No Tengo Tierra Pero A ver Vamos A ver Por Acá Yo Creo Que Más O Menos Hasta Por Otro Más Otro Más Hasta Por Ahí Estaría Bien Chicos Y Todo Esto Lo Para Que Quede Como Flotante Aunque Bueno Se Va a Algo Extraño Y Flotante Pero Me Da Realmente Estar Rellenando Hasta Abajo Así Que Es Demasiado Oh Que No Puedo Colocar Este Bloque Porque Oh No Me Caigo No 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 Vamos A subir Para Arriba Rápidamente Ay Por Dios A ver Brincamos Por Acá Chicos Ahí Se Me Estaba Como Que Buggeando No Se No Sé Por Qué Hace Eso Pero Bueno Es Algo Extraño Que Pasa En El Rams Porque Solamente Me Está Pasando Aquí Cuando Fuego Así Normal No Me Pasa Pero Bueno Yo Creo Que Hasta Aquí Vamos A El Número 6 Chicos No Hicimos Mucho 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 Pero Pues Ahí Se Va Viendo Chicos Ya Saben Que Trato De Grabar Todo Lo Que Estoy Haciendo Pues Todo Lo Que Estoy Haciendo Así Que Pues Ya Saben Este Una Disculpa Si Pues Se Aburren Y Demás Así Que Pues Yo Me Despido Soy Mexidroy Youtube Y Los En Un Próximo Video Se Me Cuidan Adiós